La CEP en Hidalgo cuenta con un presupuesto de 400 millones de pesos para ampliar la infraestructura de educación básica. A partir de este año, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo construirá más aulas para educación básica a fin de descongestionar los grupos, anunció el titular de la dependencia, Joel Guerrero Juárez. Durante el primer encuentro estatal Diseño de Materiales Didácticos para el Fortalecimiento del Pensamiento Lógico-Matemático, Guerrero Juárez expuso a los docentes que se cuentan con maestros suficientes para atender esta reducción de alumnos por grupo, pero lo que hace falta son más aulas. De igual manera, subrayó la necesidad de descargar de los maestros una serie de tareas administrativas que les reducen el tiempo de enseñanza, lo que ocurre principalmente en las escuelas unitarias y bidocentes. Con información de Dolores Michel e imágenes de David Martínez, Parasíntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Hasta aquí la información, lo invito a seguirnos a través de nuestra página de internet, redes sociales y la versión impresa de nuestro diario. Mi nombre es Ana Soto y los espero en el siguiente corte informativo de Sintesis Hidalgo.